Hay muchos cristianos, y yo conozco, que son hombres y mujeres que de verdad ya no practican la maldad. Que ya saben dar la otra mejilla, que ya saben bendecir al que le maldice, que han aprendido a perdonar al que les lastima, que han aprendido a orar por el que les persigue, que han aprendido a renunciar a sus derechos en pos de la paz y de la fe en que Cristo hará justicia, que no difaman, y no conozco algunos, conozco muchos así, pero si hubiera uno solo, ese uno solo ya sería suficiente como para que Dios diga, si Él pudo, ustedes también podrían. El problema es que no queremos. Así que sí hay gente que se ha convertido en su maldad. No me digan que no sirvió la muerte de Cristo. De hecho, lo dice el Señor, grande es el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la salvación. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Procuremos en fe ser parte de esos pocos. Procuremos en fe ser parte de esos pocos.